Plaza San Martín Sí, la Plaza de Armas es la Plaza Virreinal por excelencia. Esta es la Plaza Republicana de la ciudad, pues se trazó para celebrar el centenario de nuestra independencia. Pero retrocedamos en el tiempo para comprender cómo se fue gestando. Originalmente, en este espacio, desde finales del siglo XVI, existió el Hospital San Diego, que posteriormente fue entregado a la Orden de San Juan de Dios y pasó a llamarse así. Ocupaba una de esas grandes manzanas de la ciudad. Como muchos espacios conventos, ya con poquísima población durante la República, este fue su preso y en 1851 se le destinó para ser la primera estación de ferrocarriles en Sudamérica. Para principios del siglo XX, se decidió construir la Avenida Colmena, que conectaría la Avenida Grau con la Plaza 2 de Mayo. Y con eso, la suerte de la estación ya estaba echada. Para el año de 1917, en que se comienza a devolver la manzana, ya se pensaba en hacer una plaza para colocar el Monumento a Libertador José de San Martín y celebrar el centenario. La plaza se inauguró en 1921 con el develamiento del monumento y algunos edificios construidos a su alrededor, como el Hotel Bolívar, el Teatro Colón y el Edificio Giacoletti. En su construcción y diseño participó el escultor Piqueras Cotolí y también tuvo que ver Rafael Marquina con el proyecto de los portales. Décadas después irían terminando los otros edificios con su característica academicista y neocolonial, que le dan una armonía y homogeneidad al entorno, centrada por el uso del mármol en plasticidad con los espejos de agua y los desniveles en la plaza misma. Desde ahí, durante la mayor parte del siglo XX, la Plaza San Martín se convierte en el lugar de la intelectualidad y la bohemia, de los letreros luminosos, del comercio, de las luchas políticas y la democracia. La Plaza San Martín es el patrimonio del alma libre de Limeo, el espacio más emblemático de la ciudad después de la Plaza de Armas. Plaza San Martín, Nuestra Lima del Bicentenario.